el sanakhi no a ver esto no esta vivo son animales que siguen moviendo pero ya no estan vivos yo vi un video donde el rubius comia esta huevada esto se lo mostre que el rubius comia esto o no? a ver rubius documental documental pero que eso con guitarra flash y guitarra giro como se llama esa huevada? tendrán que creerme ah aqui esta aqui esta que te pasa? no que asco huevon si lo vimos es mejor que lo vimos en stream se esta moviendo mira huevon lo que se va a comer este huevon todo por el video ay mira que asco huevon yoni cagando que te pasa? no te mueves todavía adentro esta como reta huevon que en tu boca se este moviendo? donde el agua? no se yo llámame lo que quieres que no lo hago? pero hay gente que me gusta que lo enrollan ahi y se lo comen no 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 esta vivo huevon pero que necesidad de comerte cuando esta vivo huevon hay gente que se ha muerto comiendo asi eh? porque si te agarras fuerte mira mira esta que te peleas tio no es mejor que lo mate primero serpiente de vida serpiente de vida no no se como esta acabando serpiente de vida si tiene si tiene cuero mames si sigue moviendo pero este es porque le echan sal a los nervios viva creo no eso es que a los nervios le ponen sal bueno eso se lo coman vivo creo este si me creo que se lo coman vivo porque es mas chiquito ay no mames ay huevon ¿sabes lo feo que se tiene después de eso? un pescado que esta ahi eso no lo entiendo huevon como se hacen que hay que hacer osea de verdad no no entiendo en primero no entiendo quien pide eso y en segundo no entiendo nooo y en segundo no entiendo como hacen para que siga ahi el pescado huevon me da miedo huevon digo me da pena como se sigue moviendo ay que pendejo que son huevon que necesidad no un zombi no va a comer vivos a nosotros se cagaron por la culpa de ella no va a comer zombi a nosotros por el carna huevon nooo ya yo no quiero ver nada mas gente ya esta suficiente por hoy suficiente mormo por hoy ya esta esa huevada que no se apetece que comer jabon no como seas pendejo huevon pero que en un momento lo muerde ahhh ni cagando no se tiene que ser mentira huevon es que tiene que ser mentira jabon rico dice es fake tiene que ser fake se muere no puede comer tanto jabon pero de verdad parece que fuera no huevon ya no que fue bueno prefiero que se coman esto o que se coman esto pero ya que estamos aquí comiendo huevadas cómete de la caja pero ya a ver cómete te paso mi caca y haces un stream no huele se fue la mierda thanks for subscribing ahora se va a vomitar probablemente no ya me dio un poco de cosa huevon me dio un poquito de cosa ya me hiciste huevon sube esto que mas traga huevon ahora que vasos de agua comiendo vasos de agua no creo que eran fake uy que es esta hueva y como se comen comiendo la biblia esos son fake debo admitir que parecen reales vale ese es verdad supongo que se comeran los que estaban costado esos si son fake los que estaban a los costados son fake ese no se lo va a comer evidentemente no ya ves a los costados es el que este fake claro no hay gente loca pero tampoco tanto ese tiene que ser fake si a veces es fake bueno es un trucazo eh la verdad esa sonrisa me da miedo dice esa sonrisa esa maldita sonrisa gorrion en la plancha bueno vamos a ver con mis estimados gorriones como los cocinan ah hacen timelapse y todo han mejorado le meten su rico maracuyo con sal esta es una parrilla mira huevon ese tubazo que me rompe tubazo por que huevon aparecen ratas la verdad es que aparecen ratas y no el pico lo tienen el pico lo tienen se la comen con tu y pico le llego al pincho mmm sabio ya esta me quiero ya se fue la mierda sin sal se lo probo el no a este lo van a desheredar como cocinar carne de rata frita con berenjena recetas del chef ala miercoles ese huevon tiene estrellas michelinas ay no mames ay no mames al menos ten la pelante de venir a verme la baño al menos ay huevon yo despues me corto la mano eh mínimo ah mira esa fach esos crocs las cebollas las cebollas son mas chiquitas las cebollas ahi eh a las que se echaron antes ahi ya estamos ya las abriu ahi ah esta que te enseña literalmente ah porque no se que esta diciendo pero esta que te enseña a hacerlo huevon osea no es como lo que voy a hacer no es como lo que voy a hacer en mi casa ya pero se agradece ah le igual te he dicho me meto todo de frente le meto toda la rata jaja esta bien se que le digo no estoy hablando mal yo le meto toda la rata jaja claro si digo eso ahora se puede salir de mucho de contexto sofreimos a 32 grados kelvin y luego vamos a agregar un poco de pichi de mi primito y pichi de mi tío con con piedritas de su riñón porque estan con calculo y lo movemos jaja 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 que rico chamba dice jaja porque chamba no tiene ni arroz ni chamba jaja ahora lo vamos a ir moviendo con mis manos y despues le tiran el moco por ahi jaja su madre oye esta que oye es mejor que los videos antes mas chiquito era mi camsack apunta de proteina mira como esta creciendo apunta de arroz eso no es cebolla o no se no parece cebolla o no se no parece cebolla o sea parece cebolla pero adentro no adentro no adentro me cagando cebolla y le meten hielo friimos hielo hielo frito 1 chico 1 chico 1 chico 1 chico hielo ah mira el hielo era para que cuando se derrita quede eso quito hielo da ahhh mira poderá ser huevon pero tambien estarado mira nomás ¿que es eso? ¿es el? lo que quiera es que el chibbol sabe cocinar para mi si le pone mas de 3 ingredientes ya sabe cocinar masterchef eres con arrozito con arrozito a ver como conoce wow es que ya le han enseñado antes le metia sal no me ha creado sal no creo que antes era sal, limon, ají y ajo ya esta con cualquier cosa me acompañaba ahora ya le metes mas este mas especias lo sofre diferente esta bien esta bien mi casa chicos este video ya termino pero si quieres verme todos los dias en stream puedes seguirme por trovo que estoy ahi casi todos los dias o por twitch que tambien estoy ahi ocasionalmente tambien te dejo aqui algunos videos para que veas anteriores son recopilaciones reacciones lo que sea nos vemos en el proximo video chau